Desde la delegación provincial del CNE se dio a conocer que los procesos de acuerdo al programa electoral avanzan en los plazos establecidos. En estos últimos días, la mayoría de movimientos políticos se encuentran cumpliendo con las elecciones primarias. Principalmente de las novedades ha sido, por ejemplo, el tema del movimiento Creo, que desde la ciudad de Quito, el órgano central electoral del movimiento, conforme el Código de la Democracia y los estatutos internos del partido, han decidido, del movimiento, han decidido designar a tres miembros para el órgano electoral provincial, territorial y también un delegado para que realice el tema de inscripción de elecciones primarias. En el caso del movimiento político izquierda democrática, si bien este miércoles estaba previsto que desarrollen las elecciones primarias a nivel de la provincia, a pedido de los dirigentes, fueron reprogramadas para este jueves 4 de agosto. Nos hicieron llegar un documento el día de ayer en que solicitan que en la provincia de Loja se ratifique el pedido provincial que hizo el ingeniero Gabriel García respecto a las elecciones primarias el día 4 de agosto. Esas vendrían siendo las novedades principales. También el movimiento ARE va a hacer nuevamente elecciones primarias, siendo que en la primera ocasión, y habernos lo solicitado oportunamente, solo pudo elegir una cantidad de sus precandidatos, quedando pendiente el resto de precandidatos que lo van a elegir también ya en estos días. Así también los partidos políticos como SUMA, APLA, Pachacútic, efectuarán las elecciones primarias y el número restante de movimientos lo hará el viernes 5 de agosto, último día a plazo para que cumplan con dicho proceso. El movimiento Pachacútic, Renovación Democrática, el movimiento APLA y Democracia Sí el día 4, tenemos el día Izquierda Democrática, como lo habíamos conversado, el movimiento ARE, Espíndola Unida, Fuerza Progresista, Partido SUMA, Pindaleño, Movimiento Pindaleño Surge, Movimiento Político Libertad, Integración y Democracia y Partido Socialista Ecuatoriano. Sin embargo, Carlos, vuelvo y repito, estos pueden ser susceptibles de modificación, ya sea la modalidad, que es decir, la presencial o telemática, o también en los horarios. Entonces, cuando lo piden en la institución no había ningún problema, de hecho, la organización política, me parece que fue Progresa, lo hizo en la delegación provincial electoral, no hemos tenido nosotros ningún problema en ese sentido. A ver, déjeme ver, cronograma de elecciones primarias, tenemos, por ejemplo, para el día 5, está el movimiento Pueblo, Igualdad y Democracia, Movimiento Acción Saragurense, Partido Político Avanza, Movimiento Cantamayo Unido, Movimiento Frente Amplio Cambio y Equidad. Según indicó Luis Cisneros, delegado provincial del CNE, el tema de democracia interna culminará este domingo 7 de agosto con las alianzas electorales. Bueno, hasta el momento se ha registrado o alianza construye con el movimiento Reto, Movimiento Creo, con el Partido Sociedad Patriótica, esperando que en estos momentos también ya podamos recibir más solicitudes de lo que se conoce y de la información que han pedido, si vamos a tener más notificaciones de ingreso de documentos por alianza electoral. Para Mundo Visión, Carola Gila. Gracias. Gracias. Gracias.